Con mucho cariño para toda la gente del Facebook, del Youtube Para todos los amigos que siempre me siguen y no se me aguantan, les vamos a dedicar esta hermosa canción Y para mi hermano, Guancho, y para todos los amigos ¿Qué tal te va? ¿Cómo pasa el tiempo mujer? Mira, parece que fue ayer cuando estabas a mi lado Y dime tú, si en este tiempo has conocido el amor Ese que dices que te faltó, mis preguntas se acabaron Y será, 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 será mejor Que te vayas, por favor Te he olvidado Te he borrado Dame la vuelta y sigue el camino Que te has avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsas promesas Inventándote cuentos, rompiendo mi regla Pero soy inmune a toda tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Hoy percibí que ya no hacías falta aquí Que fue más grande el dolor El amor se ha negado Esta vez, esta vez Soy más fuerte, no sé si lo ves He logrado endurecer Donde hacía tanto daño Y será, 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 será mejor Que me vayas, por favor Será mejor Te he olvidado Te he borrado Dame la vuelta y sigue el camino Que te has avanzado por el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Y ahora me viene con falsas promesas Inventándote cuentos, rompiendo mi regla Pero soy inmune a toda tu marma Ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada